El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos y la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Campus León se unieron en un esfuerzo por transformar el tejido social ofreciendo educación básica a personas en rezago educativo. Este trabajo conjunto no sólo ofrece oportunidades educativas, sino que también fortalece el vínculo comunitario y mejora la calidad de vida de las personas beneficiarias. A través de la colaboración con estudiantes que realizan su servicio social, INAEVA ha facilitado la obtención de certificados de primaria y secundaria. De tal manera que gracias al trabajo conjunto entre INAEVA y el ENES León, o sea el campus de la UNAM de León, ya se han realizado varias entregas de certificados a personas de comunidades como la de Tepetates. Esta colaboración es un ejemplo claro de cómo la educación es una herramienta fundamental para la reconstrucción del tejido social, abriendo puertas a nuevas oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas.